... ...que nos hace indomables. Traigo la fuerza infinita de un continente. Y estoy en esta tierra porque se hizo el monstruoso secuestro de mis hermanos. Que sufrimos la esclavitud con sangre, fuego y religión. Y ahora somos hombres y mujeres libres. Somos soldados de la patria. Nada puede detenernos. La libertad que asciende el tiempo frente a la muerte. Y en otro paso a la vida. Yo vengo de Buría. Del socavón minero. Apenas soy Miguel. Un negro de piel dura y corazón tatuado. Oyeron temblar mis arrebatos. Para romper cadenas. Y sacudir la noche total que me cercaba. Mirando el resplandor de mis propias soleras. ¡Más tu voz me ha llamado! ¡Renasco en esta hora de fiebre y rebeliones! Y en tus legiones de un ejército albado. Soy el vivo. El vivo y alzao. ¡Miguel! ¡19 de abril! ¡Miguel! Sereno. Del ser humano, vemos dos caras. Una que se empeña en ser alegre, solidario, libre como un abrazo. Otra, egoísta, mentirosa y tiránica como un trancaso. Venezuela, como todo el globo terráqueo, nació con eso. Y contra eso, ¡luchamos! ¡Miguel!